Diez años, nos quieren cambiar de lugar. ¿Cuál es el motivo? Que quieren trabajar, dicen que tienen un proyecto de ampliar acá. Nosotros estamos de acuerdo, pero queremos que nos firme un papel, un compromiso donde diga que realmente vamos a volver a retomar nuestro trabajo. No podemos quedar sin trabajo, nosotros vivimos de esto. Tenemos hijos, niños. Nosotros trabajamos desde las seis de la mañana, estamos acá. No recibimos ningún plan, ningún apoyo de ningún gobierno. Solamente nosotros trabajamos y queremos seguir trabajando. Hoy por hoy están cerrados los kioscos por el tema de que nos dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, entonces ya tenemos miedo. Y aparte los vallados ya están en el puente. Es nuestra preocupación, por eso hoy día hicimos los afiches. Y pedir ayuda, solamente nosotros pedimos trabajar. ¿No tienen alguien que venga a hablar y que claramente les diga qué es lo que está pasando o a qué se tienen que atener? No, no, hasta el momento que estamos así ahora, no. Claro. Bien, ustedes en todo caso si tuvieran que arreglar o invertir para el plan que tiene la Intendencia en todo caso, ustedes no tienen problema en hacerlo. No, para nada. Sí, claro que estamos dispuestas a todo. Porque nosotros lo único que pedimos es trabajar, seguir atendiendo a nuestros kioskitos. Porque nosotros vivimos de esto. Y somos todas mujeres, la mayoría. Exactamente, sí, se ve gran cantidad de mujeres siempre aquí. Y bueno, y es un lugar... Personas mayores, personas embarazadas. Y vivimos de día a día de esto. También pagamos nosotros la luz, el gasto, todas esas cosas. La escuela para los chicos y todo. Usted ha visto que hoy por hoy está todo caro. No hay nada que salga barato. Entonces nosotros estamos... Pedimos solamente porque ellos nos quieren cambiar para el fondo. Al fondo, donde es un lugar muy peligroso. Entonces nosotros pedimos, está bien que nos cambie, nos vamos, obedecemos. El tema es de que no tenemos un papel firmado, un compromiso donde diga que vamos a volver a retomar nuestros lugares. Porque ellos supuestamente quieren trabajar. Pero ellos tienen un proyecto. Y en el proyecto nos figuramos nosotros. Entonces nuestro miedo de perder nuestro trabajo, entonces ponernos firmes hasta que nos den una respuesta bien clara. Eso queremos, por favor. Bien, muy bien. Así es, entonces esta es la situación de estas trabajadoras. En su mayoría son mujeres. Y aparentemente... Hay otras señoras que no se levantan porque son señoras grandes. Sí, hay señoras grandes. Bueno, buenos días. Una situación difícil, ¿verdad? La que están pasando. La inseguridad, digamos, en cuanto al lugar. Sí, al lugar, lamentablemente, es... Tenemos el temor que nos cierren, que nos saquen, como... Bueno, la verdad que... Es verdad que estamos en un espacio público verde, ¿no? Pero tampoco que nos den una solución. Nosotros tenemos todos los papeles para querer pagar los impuestos, todo. Pero no se da, no se da. Y ahora vienen de dos días que quieren que nosotros directamente saquemos los kioscos y llevemos más para allá, al fondo. Y ahí es un temor terrible de los robos, especialmente los robos. Aquí se roban. La gente pasa, los chicos pasan, nos roban. Y allá es peor. De noche, ¿cómo vamos a estar ahí y dejar los kioscos? El sereno, si dejamos un sereno también corre peligro. Así que no se puede. De eso necesitamos urgente a una autoridad. ¿Cuántos cuesteros son? 22 cuestos. ¿22 cuesteros? Sí, 22 cuestos y bueno, cada cual tiene su familia y... ¿Cuánto hace que están ustedes? 13 años, 13 años que estamos siendo aquí. ¿Qué le dijo hoy la señora Susana Pontuzzi? Cuando vino, hace 3, 4 días atrás, vino entonces, dijo que... Bueno, ella vino con cosas muy lindas, maravillosas, a decirles que... De 60 días lo actuaban el tema del trabajo. De 60 días volvemos vuelta, según dice. Pero nosotros fuimos también a hablar con los encargados del trabajo. Ellos no lo van a hacer en 60 días. Dura años, año, año y medio, quizás más. O sea que ahí se han detectado una mentira. Ahí pusimos las pilas, digo no, aquí nos van a sacar. Y ya media vez que salgamos no volvemos más. No nos vamos a mover de aquí si no nos dan la solución. No nos vamos a mover.